Esta historia que les cuento, hace mucho que paso Cuando fuimos de paseo, a la granja de Zenón Todo estaba muy tranquilo, pero de pronto un camión Reventó una de sus gomas, uy que lío que se armó Chilló la chancha, lloró el ternero, voló un pato El perro aulló, mugió la vaca, bateó el caballo Y el pobre gallo se desmayó Se oía la chancha, el ternero, el pato El perro, la banca, el caballo El gallo, uy que lío se armó Que buena esta granja de Zenón Y la historia se termina, pero nadie olvidó Como se hizo tan famosa, esta granja de Zenón En el campo hay mucha calma, pero si tiene un camión Todos tapan sus oídos, culpa de aquel reventó Chilló la chancha, lloró el ternero, voló un pato El perro aulló, mugió la vaca, bateó el caballo Y el pobre gallo se desmayó Se oía la chancha, el ternero, el pato, el perro, la vaca El caballo, el gallo, uy que lío se armó Se oía la chancha, el ternero, el pato, el perro, la vaca El caballo, el gallo, uy que lío se armó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Otra vez! Con la A, A, A mi casita es de cristal Con la E, E, E mi casita es de papel